wanna be careful yyyyyy ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh eeeh... bueno doctor No, no, pero es que no me van a que... Hernan, pero esta me entiendo eh, hay que hacer algún pendejo Si, yo Yo estoy suscrito a su canal, tengo la campanita activada, bro Yo estoy hablando de mí Ok chicos, chicos, por favor dejen sus likes aquí al compañero hermano ¿Qué quieres si no a la verga? Si no a la chingar toda su puta madre a la verga Es un Mario, jue de puta Joder, jue de puta, jue de puta Es un perreo, jue de puta, jue de puta ¿Sabes cuál caño estoy hablando, chico? ¿Ah? No, 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 no No, no, no A veces somos alguien que no somos Esto es genial, esto es genial Dame a chingar, dame a chingar Me siento cuando estamos aquí ¡Multa madre! No te verga porque está cayendo gente Pero, pero A la verga, no sé dónde caí Oh, sí, pura pinche bala, ningún arma Gracias, diosito Oh, gracias, una mochila Ay, un rasco Opa, Dios es bueno, fete Cúrme, cúrme, ¿no, p***? Ya tengo Ah, 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 ah Güey, el tren está acá cerca, güey A la mocha se para ahí Sí, ¿no? Escucha, güey ¿Qué es que haya ido gente, güey? Sí, güey, está parado el tren Vamos, ¿o qué? Ya se va a ir Corren, corren, corren ¡CORREN! No me tiene ventaja, loops un dos manito el tren No, 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 me tiene ventaja Uy, no está looteado, güey jajajaj aqui en la punta no es nada vamonos 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 que me gusta eso? yo tengo esa armita y a lo mejor me la llevo a otro lado yo tengo esa la estaba teniendo acá ay me caí ay me metí te caíste? vamos a cheep vamos a cheep vamos a cheep revivieron wey acaban de revivir algo yo vi el p*** vamos a cheep 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 ahi me caí quiero un minero mole no esta ahi no me encuentro wey esta a la orilla no mas es uno o que? si 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 nos ha marco uno no wey es que si no se revivieron wey pero se revivieron wey no mames no me sa re dos tres ah la v** me espanto a la v** ni me lo vi a la v** jajajaja ¡Ay, duco! ¿Qué tienes que hacer, bro? Cuéntame Hay gente que subió, gente que subió, bro ¿Quién quiere registrar, bro, registrar? Aquí hay uno, aquí hay uno Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Qué? ¡No, no, no, no! ¿Qué hizo el tiro, creo? ¡D-¡ manufacturers! ¡Ahhh!! ¿Eres que vieron? ¡¿L computó? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tengo la llave de esa chingadera ¿No? ¿O qué? ¡Vamos, vamos, vamos! Tipo de balas, verdes No sé qué le hiciste Ay ¿Me oyes? Ah, sí Va, pues, tengo la llave Por la chingadera esa ¿Me escucha? ¡Que sí, cállate! Aaaaah, pinche temo Pendejo, güey, allá está una mira, güey No la agarre para que la deje No la agarre Ya reviendo la zona ni veía Porque, amigo, va Ja, 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 ja Y esa cosa Siempre ¿Vamos ya, güey? ay me lo quitaron ay me lo quitaron papiii papiiiituuu ay me lo quitaron y aquí está el casco y yo no agarra nada y la mochila ah no para abajo es una vuelta tragan canta canta no te preocupes pero vinta vida ahí ya no tengo mas 3.000 CARRE PUM a la verga tocó este culita de anda y vale está luego luego ahí? ah no es que los tiras aquí no es mal perder tiempo en divertirme sin un momento para híle no ya no haces como me van en estarela wey traigo pura granada wey traigo pura granada ron 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 esta es la mochila temo como tu tienes esa y revivir rapido ya la agarro ñuco la agarre yo wey pero para que le como 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 para revivir rapido wey por eso no pero como wey pues con la mochila dorada puedes revivir mas rapido wey no sabe ah wey ves que no te revivir y ves que tenias casi toda tu vida es lo que tiene wey pero si es normal no te curan nada wey me entiendes ahhh ya ya thank you thank you Bernie Bernie a la mochila lo cura mas rapido ahhh 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 me caí wey ahhh 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 hahh ahhh ahhh para ganare altura veip ahhh yo se Display Casual esen Yo de las narajadas tengo 74 wey Yo más tengo 100 Es que no hemos topado gente wey Merga me están parando Estoy... Estoy laillado No olvido a donde me dispararon wey Están parando y se fueron? Allá van wey, allá están los que te dispararon Allá viste? Allá va Allá va, es un octane, es un octane Allá va ¡Adre! Está solo no? Demon Ah no, aquí abajo Aquí abajo, aquí abajo ¿Dónde estamos? Verga, verga Ya, cagol Esto es un minuto Vente, nico, para acá ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah no, 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 no! Tiene una cámara wey ¡Ah! Ahí nada más están aquí fuera wey ¿Está monzón? Sí No 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 Aquí fuera, aquí miro, aquí fuera Va subiendo, va subiendo, va subiendo Oh mames, hermano Aquí está, güey Trabajo, compadron Trabajo Trabajo La mierda, la mierda Trabajo, la mierda Trabajo Quédate por arriba No hay salida Por aquí, entró yo, no hay salida Uuuh 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 está uno ahí agachado wey está tirado cuidado cuidado tienen una clave ah me voy a meter pero ya que ah me voy a ah me voy a corre, corre, corre nos matamos un balazo estoy muerto que asco me mataron jajaja nanos miraron wey ahi viene wey valio verga wey aqui esta el otro erny te va a ganar por que cubrelo yoco yoco te voy a cerrar la zona wey valio verga ya las va a la zona wey ahora matalos matalos a la zona a la derecha no hubieras morido curate wey te moriste wey te moriste wey muy tarde wey muy tarde wey quemaba mucho esa madre wey pero no se encerraron wey no mames nos eran como 4 a 3 esas cosas wey carra mi hijo de gente wey jajaja y hernan dicen no aqui estamos bien dice hay pex pack hola dito de tiburon hola nice ya muero ya muero ya muero se lo das listo que te caes rufico tengo cáncer wey tengo cáncer wey no estas lejadas no se que pedra esto en este esto es es chico y si no, bueno, no todos tenemos malas decisiones ¿Pero no hay armas? ¿No hay poder? ¿Qué tal? ¿No hay poder? ¡Ahora! ¡Retar a la victoria! ¡Ahora! ¡Esto es tu campeón! ¡Tú no miras, te pierdas! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos al tren, güey. Tengo que separte, por favor. Tengo que separte. Tengo que separte. Tengo dos escuadras. 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 Yo me tiré, güey. No mames, no mames. Tiene seis. Uy, se están yendo por el tren, güey. ¡Tírate, tírate! ¡No, no tengo nada malo! Ni yo, güey. Maté a uno, nomás. Yo me encontré el chaleco morado, güey. Yo me encontré la armita. Pistolita. Yo me encontré la P-2020, güey. No pude tomar ninguno. ¡Aquí hay gente, güey! ¡Atrás, güey! ¡Atrás! ¡Aquí, güey! ¡No tiene nada, no tiene nada, no tiene nada! ¡No, güey! ¡No tiene nada! ¡Amigos, amigos, amigos! ¡Ja, ja, ja, ja! Verga, parte. Ya iba a haber llegado el temor. Lo malo digo, por atrás. Yo no lo vi, güey. Está uno ahí. ¡A su puta madre! ¡A matri! Esos güey han intentado dar un balazo, güey. ¡Un trampa, señor! No tengo, güey. La gocea está allá. ¡Ja, ja, ja! ¡No hay uno acá! ¡Hala, verga, ala, verga! ¡Qué manía! ¿Es una maniud? ¡Es una maniud! ¡Es una maniud! ¡Es una maniud! ¡Es una maniud! ¡Ay, qué hora! ¡Qué hora! ¡Un mochila! ¡No más maniud! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Qué hora! ¡Viene abajo, viene abajo, viene abajo, viene abajo, viene abajo! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Tiro mi gas! ¡Uh, no hay gas para arriba, güey! ¡O no más ahora venido por su compa! ¡Uh, para allá, güey! ¡Hasta una manita viene uno también! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Cuál no va a registrar nadie de coca! ¡Me escuchas acá abajo, güey! ¡Ah! ¡Ah, ya, ya! ¡Madre! Se tumbaron allá, güey! ¡¿VAMOS?! ¡Yo lo tumbé! ¡¡¡WAMOS!!! ¡JWAMOS!!! que hay gente detrás de mi wey verga ese no tiene que quitar el escudo wey eso venga 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 no hay gente no hay gente hay gente wey como que no eso me voy a esconder nos ayudando wey alguien vio de donde esta reviviendo ya revivio wey uuu le p*** de los c*** el hijo de su p*** madre a la verga si bien dado wey le dimos kill lo viste les costo matarnos hijos de su p*** madre me mandamos con puro mhm ajo me mandamos con puro es perver jn 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 Me dicen pandillero cuando salgo a la calle El respeto es primero y es donde tanto está quemando Yo vengo desde cero, güey, no quieren que falle ¿Cómo te vamos a conciéndome? Están muertos van a poder hacer que me callen ¡Temo! ¿Desde cero, güey? Eso es de Free Fire, güey ¿Cuál? La usan mucho para Free Fire ¿A poco así, güey? Es que mi la rola está buena, güey, me gusta La perra, güey Ya está, chica, no puedo ¿Qué es esto? Dime la rola estáis ¿Como si no estábriendo? ¿Qué es esto? ¿Está bien? No, no. ¿Estás gelen, chica? ¿Qué? ¿No hay una tabla? Ah, no hay otra vez No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Backpack here Level two Yeah, now we're talking about two days Beginning ring countdown Body shield here, level two Next ring's F.R. hope you like exercise ¡Gracias! ¿Puedo? Extended light mag here. Level 1. ¡Rápido, rápido! Ha! Hitting the eject button. Thank you. ¡De nada! Light ammo. R-301 here. That's mine. ¿Cómo hay que ayudó? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, bueno, hoy en día! ¡Ahí debe estar atrás de su... ...a su izquierda. Desde la lámpara. No están? No, están en su clóser, están en su clóser, me equivoco, tal vez. ¿Dónde la luz? ¡Derecha wey, derecha! ¿Dónde vas? No mamacito con eso mira Es donde bien pinche mamada Ok Ya caete malito Ya caete malito Espera ¡Primia! Hijo de tu puta madre a la la harga Cinco, ya lo di primero No, si yo venía por él Te dije, mira ¿Para dónde fuiste, mi amigo? Ya lo agarre No me agarraste, ¿por qué? Yo soy mucho buen amigo, eres, Cinco Nunca cambies Ya sabes, yo sé ¡Cierra, amigo! ¿No me agarre o qué? Tú, ya lo tienes Acabo de agarrar Pues no lo agarre ¿Por qué yo sí respeto? Ya, no, ¿por qué vengo a la zona? Ah, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no ¡Mari, chico! ¿Qué chip no nos lleva a la zona? Ah Qué chistosito Qué chistosa La señora esta Uy, qué chistosa Uh, luego eso porque he escuchado gente No, que no quería querer decisión No No, no, no No, 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 no No, 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 no En la casita de allá, güey Corre por el tono, güey, corre por el tono, güey, ja No, 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 no Abba, verga el chgos tu puta Abba 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 te bien Abba Abba Mi No Abba Aquí está uno, aquí está uno, aquí, aquí Está ahí, está ahí, está ahí, lo voy a curar ahí atrás Ahí está esa piedra Tiré a uno Verga, tiré a uno ¿Qué estás haciendo allá, verga? Ya iba atrás de ustedes Ese güey estaba ahí atrás Se murieron Apójate Sí A la zona El gas que le tiré se los agregó ¿Se vivieron aquí? No Y le había escuchado los pasos, pero no quise decir ¿Por qué? Porque luego... Porque luego sale temo ¿Solo es nuestro güey? A ver si... No era eso La verdad... Por eso no dije nada, mejor No, pero digo ¡Solo es nuestro güey! Está malo, mejor Me quedo callado porque ya sé que vas a decir Es que a veces se simpasa que son los nuestros No sé Pintos oídos, los tengo bien maestreados ya ¿Qué notas, voy a decir? Estamos ganando Esa mujer con los duties y no güey No lo tengo El Warzone Si lo tienes Ya lo hemos jugado Oh, ese... Oh, ya lo borré güey Lo vas a borrar Vamos pues Ahorita podemos jugar otra partida de Apex Pregúntale a Temo, perdón Pregúntale a Temo si quieres jugar Ok, ¡TEMO! ¿Qué? ¿Qué? Señorita Temo, quieres jugar A la escandida Si ganamos, nos quedamos en Apex Si perdemos, nos vamos a... Y... La limita, la limita Oiga, es puro chill Y el 1 Un... 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 ¿No cae la gente? No ¿Quién es ahí arriba, o? Yo ahí Entonces, sí, no hay nada Y ganamos Y vamos a ganar Y vamos a ganar ¡Suscríbete al canal! ¡Cállate! Tú llamas a los demás. ¡Bendejada! ¡Vamos! ¡Aquí al palo! ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Ahí estaba la mejora de esta arma, güey! ¡No, Dios mío! ¡Anda! ¡A traer el arma! ¡La mejora! ¡Pendejada! Güey, hice una mejora buena, güey! ¡Ya la tengo! ¡Si tú la tiraste! ¡No! ¡Oba! ¡A la Spitfire! ¡Aquí estaba uno! ¿A la Spitfire? ¡Si! ¡Yo estaba buscando uno! ¡¿No lo encontró!? Como es de ratito De chiripeada Pero se vio bien loco a la verga No se vio bien loco a la verga No se vio bien loco a la verga Para que venga No se vio bien loco a la verga Estan ahi no? Pero vas para allá Estan ahi no? Si ven No tengo ni una mejora del alma Quero quede Wuuuuy estan franqueando ahi viste donde estan? Delga! aqui a abajo wey Vengase Ahí hay dos FAS Tira en mi DS wey No queda alguien, no queda alguien, no queda alguien No, 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 no Ahí hay otro Otro Tío Atrás wey, atrás Tiene una bala, tiene una bala No mames, me tiraron con unos pinche granadas Así es el truco wey, te lo avientan adentro wey Verga, si me tiré yo a la granada Tú no tiras dentro Uh, let's go baby, let's go Vamos a detectar Uy, viene No tengo nada wey, no tengo nada wey Es que fuera revivido a Niñuki primero Nooo, me mataron con una bala wey, que asco wey Vamos a caos wey Si quieres Estoy muy bien Ta Yo ya estoy Pedro, hasta Esta es la verga pendeja que te estas escondiendo Unas partidas para... Unas partidas para... Unas partidas no nada ¿Tiene la policía ahí afuera? Está bien ¿Cuánto se llama? No O sea, yo no ando chismoso ¿Tienes que dormir o qué? ¿Y les viste lo que llaman? No